Buenos días a todos, chicos y chicas, vamos allá a Roblox, Roblox, que estoy diciendo, jo puta, Kogama, que es, se llama Coaster, ah pues que Coaster, bueno es, me gusta el juego, voy a hacer una serie de este juego, me gusta mucho. Toma Ferdama, jo tío, es normal que no existe, es normal que no existe una atracción así, bueno es muy bien, ese es mi primer nivel, ay mierda, bueno y me gusta el juego, me gusta mucho. Me gusta mucho, pero ahora que tengo que hacer? Vale, bueno. Muy bien, WTF, todo esto para esto, joder, bueno me gusta mucho el juego tío, me gusta mucho eh, el black. Ya está, bueno, ya no puede salir, si, si, si puede salir, pero joder. Que hacemos ahora? Esto que es? WTF? Y ahora que? Y ahora que? Vale. Eh, ahí, vale. Me gusta más son parkour. Vale, 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 pues muy bien, pues bien. Ah, todo esto para esto, ok. Vale. Vale. Y, me voy, adiós. ¡600 kilómetros! Joder, ya está. Mil kilómetros. Vale. Pues bien. Eh, y por el último voy a hacer este. A ver... Bien, este Todo esto para esto Oh, puta Ay, madre Y nunca se acaba Ah, no, no, no No he dicho nada Bueno, sí Qué mierda, ahora qué tengo que hacer Mierda, me voy Me voy a hacer la más, tío Adiós Pues bien Eso fue Kogama Me gusta mucho el Kogama Me gusta mucho el Kogama, tío Y después, si puedo jugar Roblox Si puedo Juego a Roblox En comentarios ¿Quieres que yo juega a Roblox? ¿Quieres que juega a Roblox? Que dices que sí Pues voy a ser Y que dices que no Voy a ser igualmente Bueno, vamos allá Bueno, pues adiós Eso, eso, todo Ah, ese creo que está jugando En Android Este, este, este Sí, este Ese está jugando a Roblox Ah Ese está jugando a Kogama En... En Android Mira, este también Y creo que... Que hago la segunda parte Me gustó mucho, eh Me gustó mucho Me gusta mucho Pues nada Adiós